Concluyó el selectivo estatal de tiro con arco, donde los arqueros potosinos compitieron buscando dar las mejores marcas con el objetivo de acudir a los Juegos Nacionales Conade 2021, que tendrán como sede la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León. El selectivo se desarrolló en las instalaciones de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, participando 26 arqueros de las categorías de 14, 15 años, 16, 17 años, 18, 20 años y 21, 23 años en ambas ramas, todos ellos en la modalidad de arco compuesto. Al finalizar las dos distancias de seis rondas cada una, con seis tiros por ronda, para cada tirador se obtuvieron los siguientes resultados. En la categoría de los 14, 15 años en la rama varonil, clasificaron a la etapa nacional Santiago Serino con 649 puntos totales, seguido de Rodrigo Lozano, quien terminó con 638 puntos y el tercer calificado es Luis Rodríguez con 636 puntos. En la categoría de 16, 17 años, rama varonil, los clasificados son José Antonio Benavente con un puntaje total de 677, seguido de Marcelo Stevens, quien acumuló 657 puntos y con 639, Paulo Stevens es el tercer clasificado de la categoría. También se integran a la selección los arqueros Rodrigo Olvera, seleccionado nacional que sumó 700 puntos tras tirar sus 72 flechas, así como Tomás Rodríguez, quien terminó con 674 puntos y Jesús Medina, quien con un punto menos que Rodríguez, los tres arqueros disputaron la categoría de los 18 a 20 años.